No, no, dime que no estás triste No, no, que te falta calor No, no, que no te falta el triste No, no, dime que era mejor Siempre adelante, sigue de frente No mires para atrás Siente la risa, no tengas prisa No puede ser peor Siempre adelante, sigue de frente No mires para atrás Siente la risa, no tengas prisa No puede ser peor Pájaro solitario Volabas a diario Pero por ahí me dicen Que no quieres volar Foco en la testa, ya en la floresta Intensidad en el cuore Dopo el orturno, arriba, invernos Y congelar, inferno Ritorno al caldo, primaverando Voy cofriendo y soltando Ritorno al caldo, primaverando Voy prendendo y lasciando No, no, que no te falte al triste No, no, dime que era mejor No, no No, no Foco en la testa y a la floresta Intensidad en el cuore No vuelo tú, no arriba al inverno